bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la venezuela virtual estoy con un amigo que se encuentra en bogotá en colombia se llama yauré sánchez cómo estás yauré hola jorge cómo estás súper bien aquí feliz de estar hablando hoy contigo encantado de estar contigo también y bueno y admirando tu mural allá atrás de ti gracias bueno sí que chévere que podamos compartir este espacio donde lo que estamos haciendo es integrar el talento de tantos venezolanos que se encuentran hoy en día afuera haciendo haciendo país que es lo más lindo no sí bueno yo creo que el país hoy en día el país es la gente en realidad entonces bueno el país somos los que están en venezuela más los que estamos afuera y hoy en día realmente hay una posibilidad de que nos comuniquemos lo cual antes era más difícil y bueno antes no habíamos tantos venezolanos en el extranjero pero hoy en día digamos es algo real que estamos podemos estar en una misma red así que sí yo creo que lo más chévere de todo esto poder utilizar estos espacios para conectarnos en un mundo donde hablamos de influencer también llevar ese ese mensaje de cómo influenciar a otros de cómo inspirar a otros y cómo el arte ha sido parte de nuestro de nuestro canal de salvación o sea cómo a través de esta manifestación hemos podido llevar a a sanar cómo cómo hemos llegado a sanar pues muchas cosas que nos ha dejado pues los periodos que hemos vivido y hemos atravesado los venezolanos estos últimos años claro yo creo mucho en la memoria colectiva y creo que el arte en sí lo que estamos generando los venezolanos todas las expresiones que se están dando en este momento son parte de esa memoria colectiva que en un momento pues servirán para analizar para quizás documentar lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando y eso es un solo paquete claro de hecho creo que en alguna oportunidad te comentaba que mis sobrinos nacieron no nacieron en venezuela pero son más venezolanos que la arepa y allí yo siento que hay una responsabilidad de nosotros de cómo cómo generar esa memoria colectiva la que tú bien llamas en esa generación de relevo no que aunque no hayan nacido en venezuela pueden sentirse orgullosos de ser venezolanos porque sus padres porque sus familiares son son venezolanos y no podemos perder esa identidad siento que venezuela tiene mucho que ofrecer hay mucho todavía por mostrar y la responsabilidad no la responsabilidad nosotros no puede quedar allí no sé como olvidada no esto es una labor muy linda y poder llevar el mensaje del arte y de lo que es venezuela a mí por en lo particular me hace me hace todos los días levantarme con más ganas bueno yo no sé qué si a ti te sucede pero yo creo que donde yo pongo o en algún lugar o en donde yo esté que tenga digamos contacto con gente que que hable conmigo o que se interese por mi obra yo me siento como un embajador digamos sin fines de lucro a don oren y me da me lleno así súper muchísimo cuando digo que soy de venezuela o sea es uno de los gustos más grandes que tengo decir que soy de venezuela y bueno parte de del paquete pienso yo no sí totalmente yo hablaba con unos amigos aquí en bogotá y les decía como que un poco a nosotros los venezolanos nos tocó una crisis adelantada pero finalmente el mundo está en crisis entonces hoy en día ser venezolano en el mundo es estar adelantado a por lo menos a algo no o sea ya nosotros venimos un poco preparados con lo que es vivir situaciones difíciles y el venezolano está ahorita cargado de mucha de mucho optimismo creo que hay que verle el lado positivo siempre a todas las situaciones las crisis siempre nos van a llevar a un crecimiento si lo sabemos manejar creo que definitivamente esto si nos revolucionó y tenemos que tomar el lado positivo como te digo no nos podemos quedar esperando que nos resuelvan tenemos que resolver nosotros y y esta es la oportunidad y hay que aprovecharlo bueno yo pienso que todo ser humano pues tiene algo de resiliencia digamos que la carga y que no la no la quizás ejercitado en todas sus dimensiones claro en el caso venezolano creo que ya algunas dimensiones se han explorado con el solo hecho de ser venezolano en esta época de ser contemporáneo con esta época y y bueno como tú dices pues eso cuando nos enfrentamos algunos problemas en el extranjero decimos pero esto es casi que no es un problema pues esto para nosotros es algo quizás cotidiano es una cosa que ya hemos visto claro la pandemia es extremo pero por ejemplo cuando aquí la gente estaban en el primer lockdown buscando cómo surtirse de alimentos de papel toda la ley de todas esas cosas por lo menos yo estaba un poquito más calmado que los demás sí no totalmente totalmente o sea yo sentí que fue como un refresh yo dije no ya esto lo tenemos un poco como estudiado ya sabemos manejar esta situación y sí yo creo que estamos en un tiempo de sanarnos de recuperar como te digo el arte siento que nos da esos valores y como artista lo sabemos no hay un mensaje hay un mensaje muy grande que hay que manifestarlo y creo que ahí es donde tenemos que alzar la voz y juntar fuerzas como como bien está pasando bueno yo pienso que el arte es un proceso y la otra vez hablando contigo pues me doy cuenta que tú vas en ese proceso pues que empezaste en distintas formas a llegar a lo que eres ahorita y has pasado digamos con por un proceso quizás de madurez pero claro hoy en día el que ve una de tus fotos o de la el que se mete en tu perfil diría yo encuentra algo ya de alto valor digamos artístico con con mucha sutileza no es obvio es no es placativo es algo realmente en que todo está casi que perfecto las luces los blancos oscuros o sea es algo que producto de quizás de toda tu carrera la acumulación de lo que tú eres ahorita y bueno creo que también me dijiste y creo y quiero que lo cuentes aquí cómo ha ido decorando tu lugar por ejemplo que es una me parece que eso también es una forma de el arte de vivir sí totalmente mira sabes yo te comento un poco sobre lo que he hecho yo soy gocho por cierto el domingo era el el día del orgullo tachirense lo digo sí no qué lindo yo soy de san cristóbal y desde muy pequeño me fui a vivir a caracas y llegando a caracas comencé como bailarín sí soy diseñador gráfico de profesión y luego fui desarrollándome cuando llego a bogotá me encuentro pues que la gente vota mucho en las cosas o sea yo no sé pero básicamente todo lo que yo tengo pues obviamente hay unas cosas que no pero en su gran parte la he recogido y la ha sido un proceso de recolección de restauración y a través de eso pues pude por lo menos ayudarme en la universidad estudiando fotografía donde me pedían dirección de arte y tenía que conseguir elementos pues a mí particularmente sonará sonará raro y todo pero el basurero me ofreció la posibilidad de ayudarme y eso también es chévere como uno aprende a ser recursivo y como uno aprende a darle valor quizás a cosas que antes no no tenían valor y allí pues yo digo la vida te lo da todo uno tiene que saber es tomar lo que te está ofreciendo y darle un valor mayor porque pues está pasando por ti yo he tenido la fortuna de ver esos grandes tesoros y aprovecharlos la verdad te digo que es una experiencia máxima yo puedo decir que si si soy un recolector pero además me gusta darle segundas oportunidades a las cosas y allí lo puedo plasmar hago con ello arte hago restauración y revaloro las cosas bueno ahí digamos hay recolectores de recolectores pues hay recolectores que que no ven más allá del objeto y hay recolectores que ven el objeto como algo potencial que se puede usar para para algunas otras cosas y no y no lo dejan así sino que lo convierten lo transforman y es ahí donde empieza entonces la la revitalización del objeto la el recycling per se no entonces bueno yo yo pienso que si tú este logras poder integrar eso a tu vida como y eso es como que estuvieras viviendo también en un en lo que dicen en art in progress no o sea está es como que a que falta y tú siempre estás como a la pesca de lo que falta yo sí yo creo que es es eso es darle dar seguro la oportunidad de no no botar todo por ejemplo las cosas que he recogido en su mayoría es madera mi papá es artista plástico estallista y trabaja la madera entonces me empecé a conseguir muebles que eran desechados y mi papá siempre me enseñó que la madera es es un gran tesoro o sea uno la madera puede quitarle la capa que tiene o sea en la que está dañada y volver a restaurar y vuelve a ser tan bella como lo era en un principio entonces de hecho tengo una gata y mi gata se llama caoba porque pues no sé siento que también es una manera de reconciliarme y de acercarme al oficio de mi padre entonces eso ha sido también algo muy lindo como como esta experiencia ha hecho que mi vida cambia o sea en la universidad pude pude ayudarme pues muchos tenían que salir a comprar yo tuve la oportunidad de conseguirlo en la calle y restaurarlo y reutilizarlo mi gata se llama caoba un poco como el nombre de mi papá y de utilizar todo ese conocimiento que él me ha dado para poder seguir y crecer no no olvidar nunca el legado y bueno es hay veces que la gente que te conoce por ejemplo se sorprende que todavía tienes muchas otras cosas en la busaca que puedes sacar o sea no se imaginan todas esas potencialidades que las personas cargan y a veces esas potencialidades vienen de simple observación casera o sea no fuiste a un sitio digamos a estudiar talla talla de madera y a lo mejor no fuiste a una universidad a estudiar escultura o algo así pero lo observaste también que lo tienes ahí y es simplemente una cuestión de ponerlo en práctica porque lo tienes esperando para expresarlo pues y entonces la gente dice guau pero si esto en qué tiempo en qué tiempo hizo esto y eso es así pues te sale yo creo que este en mi caso particular la universidad me dio herramientas pero para mí mis padres fueron mi gran mi gran universidad mi mamá es estilista y yo trabajo como estilista y mi papá es carpintero evanista y yo trabajo también en esa área aparte de ser diseñador gráfico no entonces uno en estos tiempos en donde uno tiene que reinventarse donde le ha tocado pues plantearse nuevos oficios porque pues como sabes cuando uno sale de venezuela uno tiene que tener a la mano como una como como una sweet army sabes múltiples posibilidades para uno conseguir no morir en el intento saliendo de venezuela y afortunadamente lo que ellos me enseñaron es lo que me ha hecho a mí conseguir las oportunidades no y bien te decía mi familia es colombiana en los años como 50 por la violencia en colombia migran a venezuela y en esa posibilidad en ese en ese momento mi abuela siempre nos enseñó que uno tiene que aprender a hacer hacerse útil no yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que me deja mi familia y definitivamente súper agradecido porque pues el venezolano no estaba acostumbrado a migrar y ya yo vine con esa información claro bueno yo pienso que el venezolano es una composición de muchas migraciones juntas y que ocurrieron en los últimos pongámosle 600 años 500 años y y lo que pasa que una vez que que las personas se se han afianzado en el lugar pues tratan de ignorar que acaban que que llegaron pues y entonces eso se olvida un poco pero eso está ahí en en el subconsciente nosotros en venezuela somos una mezcla de muchísimas de muchísimos pueblos pues tenemos de todo un poco entonces claro cuando 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 el venezolano dice yo soy de pura cepa en realidad no es de 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 muchísimas cepas no no bueno y es así entonces claro tú después yo me doy cuenta de eso es quizás al salir de venezuela de de cuán afín soy con tanta gente sí somos somos mezcla somos esa esa riqueza que nos ofreció aquellos tiempos la posibilidad de mezclarnos también con distintas nacionalidades y el conocimiento que nos trajo cada nacionalidad no y creo que eso es una fortaleza creo que nos tenemos que replantear sí y tomarlo lo grande que somos sin caer en en todo el drama que vivimos ahorita como venezolanos es más bien es como tomar el ese valor agregado que tenemos de dónde de dónde venimos realmente no y para qué estamos acá sí bueno yo pienso que eso en algún en algunas cosas somos quizás lo que se quisiera hacer de la humanidad en un futuro pues que no hubiera discusión de cosas por ejemplo tú en venezuela podría decirse que los los extranjeros no se han dedicado a vivir en guetos tú en cualquier sitio consigues pan francés consigues espagueti comes arroz no eres hindú pero comes arroz tienes cantidad de cuestiones en la forma como te vistes que vienen de gringolandia tienes bailas la cumbia bailas salsa bailas cantidad de cosas que no no casi ninguna de esas cosas se puede decir que tiene un origen en nuestro país pero se han implementado y se han hecho la mezcla y nadie diría eso no es mío yo desde que desde que me conozco usaba blue jean cuando tenía ya cinco años ya se usaba blue jean en nuestro país y yo era súper orgulloso de ser un niño de que tenía mis rodillas sucias en mi blue jean claro no y es que si te pones a ver si lo vemos en la moda nosotros vemos en venezuela se se hace y se hacía muy buena moda de hecho me cuentan que una época tan buena en venezuela que en plaza venezuela estaba la tienda chanel y venezuela tuvo la posibilidad de que nos llegaban muchas cosas que la teníamos a la mano y no lo valorábamos si lo vemos ahora desde la parte gastronómica no pues tenemos una riqueza increíble o sea es venezuela tiene sabor venezuela tiene color venezuela tiene paisajes venezuela tiene gente hermosa y yo creo que por eso te digo tenemos que agarrarnos de esos grandes valores y demostrar quiénes somos porque estamos en ese momento en demostrar que estamos llenos de talentos que somos optimistas que somos un pueblo alegre que aceptamos a todas las comunidades que somos diversos y bien yo siento que hay algo que tengo que decir y es que como como hijos de extranjeros en venezuela a mí nunca se me cerraron las puertas todo lo contrario mi familia pudo crecer gracias a que en venezuela nos mezclábamos todos con todos y podíamos ir a una universidad pública y salir adelante entonces esas cosas que venezuela nos ofreció hoy en día nosotros tenemos que aprender a llevarlo a otros lugares y eso es lo que hacemos no a eso nos dedicamos hoy en día bueno yo creo que el venezolano es una representación de muchísimos pueblos y por eso tiene capacidad quizás de adaptarse fácilmente a otros lugares y por supuesto somos un pueblo como de que no somos de estas personas que nos quedamos huraños en un sitio y que no nos atrevemos a dar el primer paso todo lo contrario somos como los que los que se atreven en muchos sitios a los que levantan la mano los que tienen una opinión eso es positivo eso son cuestiones que se pues se tienen que valorar porque no todo el mundo fue criado así con la capacidad de representarse a sí mismo con la capacidad de hablar por su familia y por su pueblo tenemos voz a pesar de que estamos oprimidos ahorita pero somos criados como seres con voz y eso me parece a mí que es único hay sitios en que las personas no se atreven a expresarse no yo creo que eso nosotros desde niños nos enseñaron en venezuela bailando disfrutando la vida nos enseñaron que hay que manifestarnos yo creo mucho en el arte en el arte y en el arte de los venezolanos por eso estamos hoy en día aquí teniendo esta conversación Jorge porque la verdad te digo hay mucho mucho que mucho que tenemos o sea mucho que hay que mostrar hay mucho que decir tenemos que rescatarnos eso yo creo que es el mensaje sí bueno tú ahorita quizás regresando en nombre de tu familia Colombia puedes contrastar también porque a veces las personas cuando están en países como decir la primera generación cuando se van al otro país creen que son por ejemplo más colombianos que los colombianos más portugueses que los portugueses más españoles que los españoles más italianos que los italianos pero cuando la generación regresa entonces ahí es cuando tú sabes ok qué es lo que realmente sucedió cómo va la película y tú te das cuenta que realmente lo que hubo fue una transformación y el venezolano se mimetizó completamente entonces tiene mezclas de todo tipo de nacionalidad que se han mimetizado entre ellas y al final nadie se ha puesto realmente a catalogar cuánto hay de esto cuánto hay de esto cuánto de esto pero eso es único en venezuela sí no de hecho mira este a muchos colombianos yo vi mi donde vivo en venezuela en colombia en bogotá para ser específico y para nadie es un secreto que la situación acá migratoria y los temas de xenofobia cada vez aumentan más se hace muy difícil también pues la crisis que ya maneja colombia se suma a la crisis que traen muchos venezolanos que viene a la que también vivíamos allá simplemente se trasladó no y es una lucha porque uno quiere mostrar que venezuela no es solamente lo que hay en las noticias las noticias a veces como que pueden mostrar ser como muy son muy son muy crudas y a veces no son tan objetivas solo muestran un lado una realidad yo agradezco este espacio Jorge de verdad porque pues nos está mostrando la realidad la verdad la verdad de muchos venezolanos y es que salimos es a trabajar entonces le hablaba mucho a muchos colombianos aquí le decía todos me dicen no es que tú eres muy venezolano que hablas muy venezolano no sé qué yo no 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 este yo soy colombo venezolano yo soy veneco como ustedes dicen y la realidad es que lo soy desde hace mucho tiempo yo no lo vine a hacer ahora que me vengo hace cuatro años a Colombia mi familia fue a Venezuela entonces a la gente se le olvida incluso al colombiano se le olvida la realidad que tuvieron hace mucho tiempo que tuvieron que emigrar y que ahora tienen que recibir esos hijos que buscaron en otras tierras ese futuro que no había entonces es una realidad que es constante ¿sabes? para mí esto es un ejemplo de que la vida no se queda en un solo punto y que uno tiene que aprender a evolucionar y a ser parte del mundo no solamente de una nación sentirse identificado por un país es increíble porque vas a hablar de un lugar vas a hablar de un origen pero somos más que eso somos más grandes y definitivamente como te digo este 2020 yo creo que nos tiene que haber dejado como mensaje esa unión que tiene que haber entre los países tenemos que aprender a convivir en un planeta donde estamos todos donde realmente tenemos que recuperar la relación que llevamos con nosotros mismos la relación que tenemos con nuestro entorno sobre todo natural y con la sociedad ¿no? ¿cómo integramos esos espacios? sí, bueno, es indudable que todos estamos en la misma piscina y prácticamente pues saboreamos la misma agua lo que pasa es que a veces nos encontramos separados en una esquina y los otros en la otra esquina pero Venezuela y Colombia por ejemplo están casi que en el mismo lado de la piscina o sea, no hay mucha diferencia y la historia lo ha demostrado pues estamos entrelazados de hace muchos años en un ir y venir de Colombia a Venezuela de Venezuela a Colombia y eso nos hace lo que somos hoy en día pues las personas que somos hoy en día somos de esa mezcla y bueno, yo creo que este tiempo que nos ha tocado vivir quizás nos ha dado el tiempo de sentarnos un poco y revisar un poco esos diarios que tenemos en nuestras venas esas fotos de recordar un poco cómo fue que llegamos a ser la familia que llegamos a ser y bueno, yo pienso que nosotros en sí yo por ejemplo me siento muy agradecido de que yo estoy en Latinoamérica y me siento latinoamericano y estoy en Europa y me siento europeo e incluso cuando voy a Nueva York a Estados Unidos me siento también americano del norte porque todo lo tenemos en nosotros lo tenemos en distintos lugares a veces un poco más apagado a veces un poco más prendido pero es usable en cada instante claro, 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 claro y yo siento que la capacidad de adaptarnos nos va a ayudar a seguir avanzando si la vida te da un conocimiento y ya lo tienes aprovechalo pero también date cuenta que hay mucha más información por adquirir mi abuela siempre me dijo para mí mi nona es como mi gran gurú es mi maestra es mi mentora de hecho es muy cómico porque mi abuela me regaló mi primera falda me la regaló mi abuela eso es un secreto siempre me malcrió siempre o sea ella siempre vio en mí una sensibilidad particular y yo le agradezco a ella poderme haberme permitido expresarme de todas las formas fue la única de hecho y mi abuela lo que te decía me decía que el saber no ocupa lugar todo lo que tú aprendas no llega a un lugar donde no pues no es no se limita entonces aprende todo lo que pueda claro y uno a veces cree que ya lo sabe todo pero como nos dimos cuenta también la vida se puede transformar en un solo año entonces en ese año lo mejor usas lo que no estás usando en los últimos 10 años te salen otra vez otras cosas pues que ya tenías ahí con un poquito de polvo entonces bueno lo importante es uno tener la capacidad de poder sacar esas cosas de de nunca digamos renegarlas y y de ver digamos el todo lo positivo que uno tiene en la vida y eso es el valor intrínseco que tenemos como persona pues que nos hace independiente del lugar donde estamos siempre vamos a tener ese valor y pienso que pues los venezolanos pues tienen eso y mucha gente no lo tiene en forma consciente sí claro y te digo una cosa o sea eso que me enseñó mi abuela me hizo también hoy en día poder librar muchas batallas y salir bien por ejemplo a la hora de yo trabajar acá en Colombia te digo de verdad estoy muy agradecido con Colombia Colombia ha sido para mí una segunda madre Colombia para mí son mis primos Colombia para mí son mis tías y a mí se me han dado muy buenas oportunidades y las he sabido aprovechar también y afortunadamente pues en el momento en que llegan no llego diciendo soy venezolano sino simplemente digo este es mi talento ¿sabes? y lo pongo ahí al servicio para que para que hagamos algo para que evolucionemos porque pues también situaciones complicadas las tenemos todas entonces seamos más bien como ese ese aporte al cambio y siempre me ofrecí fue en eso ¿sabes? recordando lo que te decía de mi abuela de hazte necesario hazte necesario que donde tú hagas un buen trabajo siempre te van a volver a llamar sin importar de dónde vengas sin importar qué idioma tengas o sea o qué ideología manejas si lo haces bien te van a llamar y eso fue lo que a lo que me dediqué acá en el año allá hace dos años comencé a trabajar en una escuela de fotografía como maquillador y se llama Fotodesign la escuela es una escuela argentina con base aquí en Bogotá en España en Chile y en otras ciudades muy reconocida un espacio muy reconocido por formación por la formación de fotógrafos de la nueva era y logré ser becado allí precisamente por esa consigna entonces creo que hay que tener hay que estar muy dispuesto a escuchar y mucho más al hacer y aprovechar que esos mensajes que nos dan nuestros abuelos son sabios y avanzar creer que es posible llegar siempre con la buena energía no dramatizar tanto la situación sino más bien darle una cara diferente mostrar que somos alegres que somos oportunos que nuestros chistes sí son buenos creo que claro uno tiene quizás momentos en los cuales puedes ahondar un poco en la tristeza si tuvieras pero en general nosotros sobrevolamos esas tristezas y esas cosas porque el venezolano precisamente se ha caracterizado de hacer jocoso cualquier situación quizás para sobrevivir pero yo no he conocido ningún pueblo que en cualquier situación consigue una forma de verlo que uno puede llegar incluso a reírse de eso no eso es un valor que tenemos nosotros que no creo que debamos perder ¿sabes? siempre y estando aquí en Colombia lo que me han dicho siempre es que tenemos esas ganas y esa actitud de hacer las cosas bien y agradezco a esos venezolanos que están en esa labor porque a veces no es fácil no es fácil a veces levantarse y saber que la vida se te pone difícil que tu familia está en Venezuela aún los que tienen familia aún en Venezuela y sin embargo sales a la calle como decimos nosotros a echarle bola y a ponerle la buena cara y a decir esto no me va a ser menos yo pienso en un crecimiento a futuro y todos esos venezolanos que se han levantado con ese ánimo también han dado la cara por muchos o sea afortunadamente son pocos los colombianos que a mí llegan a decirme que conocen un venezolano que han hecho daño que han robado directamente del grupo con el que uno se maneja entonces digo conchale vamos trabajando bien aquí en Colombia la gente la gente puede ver al venezolano pararse temprano a trabajar a vender empanadas a trabajar en puestos importantes porque pues también fuimos muy bien preparados entonces estamos en todos lados en todos los sectores pero trabajando y como dicen aquí camellando duro sí bueno realmente yo cuando te escucho pues me siento orgulloso de tener una representación tan buena allá en en Colombia porque no solamente eres talentoso sino que tienes la capacidad de decirlo y de hablar de una forma que nos deja muy bien parados a nosotros mira bueno hemos llegado prácticamente al final de la entrevista no son entrevistas tan largas lamentablemente pero bueno yo siempre le digo a las personas déjanos un eslogan un mensaje algo que quede ahí que podamos utilizar y decir bueno eso saqué de esta entrevista aunque todo todo lo que has dicho ha sido inspirador bueno vamos a concluir con algo a ver quizás más inspirador pues mira yo creo que retomo las palabras de mi nona y digo el saber no ocupa lugar todo lo que aprendas lo vas a utilizar en algún momento ese es un mensaje que le doy a todos los venezolanos no se nieguen al aprendizaje y al conocimiento la vida el mundo está abierto para todos nosotros entonces estén dispuestos tengan fe y crean que es posible y aprovechen todas las oportunidades porque el saber no ocupa lugar bueno Ale muchísimas gracias y ha sido realmente una buena oportunidad que me has brindado y espero que pues quedemos conectados y quizás alguna vez nos conozcamos personalmente claro que sí claro que sí y gracias nuevamente te digo de verdad muchas gracias a ti a esta iniciativa que muestra la labor de todos los venezolanos en el mundo que recupera valores que junta almas y que está en ese funcionamiento positivo mostrar el servicio de todos bueno amén un abrazo un abrazo a ti un abrazo un abrazo un abrazo